¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle. La verdad, hoy solo quiero darle buenas noticias. La verdad ya me fastidió ver que todo está al revés. Ya no quiero seguir viendo y comentando las pifias de nuestro presidente de México, quien se sigue equivocando, dando gato por liebre. Cada día da miedo ver la nota policiaca de los diarios. Los secuestros a gente adinerada y no tan adinerada se sigue dando. Tiembla uno cada vez que se dan balaceras y asesinatos de gente conocida y reconocida, que lo único que hicieron fue nacer y servir. Yo no quiero hablarle de la danza de millones que se dio en diversas obras de gobierno, del gobierno pasado, claro, billetes que terminaron en las cuentas de banco de muchos funcionarios que hoy ya no aparecen. Tampoco quiero ver la sed de venganza de muchos de los nuevos que hoy ocupan cargos en el Estado, los municipios y el Congreso, quienes ya andan más inflados que un verde anfibio. O el complot que dicen le están haciendo al médico Benamar Pérez Acosta, algunos regidores, por cierto, de su mismo partido, por una gasolinera que se instala en la avenida Cárdenas. Le digo, mejor le voy a dar buenas noticias. Y comienzo con comentarle que el América, mi América, le ganó 4-0 al Atlante y va en excelente posición en la liga y en el torneo MX. Que los maestros del CENTE prometen que no van a ser plantones y bloqueos por la reforma laboral. Que por unos millones ya habrá un nuevo modelo de credencial de elector para que ahora sí ya no la falsifiquen. Y se me olvidaba. Y quizás es la mejor noticia. Ya inició el carnaval, la celebración de la carne, en donde muchos tabasqueños, sobre todo aquellos de gustos un poquito excéntricos, podrán admirar el espectáculo de la voluptuosidad, obscenidad, liviandad, concuspicencia, lubricidad, lascivia del apetito sexual, pues. En síntesis, le digo, ya comenzó el circo. ¡Comenzamos!